Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay para el canal de Star Wars La saga de Luke Skywalker, chicos me quieren matar, me quieren matar a alguien Es esta nave la que me quiso matar Ahí la maté yo Que dice, únete a la batalla en la nave mando de droide, chicos Vamos a seguir, supongo que es aquí, ¿no? ¿Qué se carga de poscomenzar nivel? Supongo que sí Así que le damos allá, le damos adelante a este juego, chicos Como siempre no olviden dejar sus likes, sus comentarios Suscríbanse al canal, si no se gustan, y compártanlo por todas sus redes sociales Bien, tenemos al joven Anakin aquí en problemas Bueno, le dijo, le dijo, no me acuerdo qué es su maestro Le dijo que se quede en la cabina Pero no que vaya al espacio, chicos Que se quede ahí abajo, o sea, en la tierra O sea, en el planeta donde estaban Ok, tengo que disparar para hacer esto Bien, supongo que mientras hago esto, alguien me va a querer atacar ¿Escuchaste eso, Arthur? Necesitan ayuda ¿Tengo que destruir esto, o qué? Me están disparando Dios No, por Dios Tengo necesidad de voltear mi cabeza ¿Por qué? Una nave de control de los droides Ok, como que lo estoy logrando, o no sé qué Por Dios Me quieren atacar Me destruyeron O yo me choqué No entiendo qué carajo pasó No, creo que lo estoy dando mal Acelerar un poco Sí, pero es que estoy de cabeza ¡Funciona! Dios, ahora sí, por fin ¿Cuál tengo que destruir? A ver, un momento De evitar las defensas de la nave de control de droides Me dice Ok, alguien me quiere atacar Ok, ahí va bajando Va bajando, va bajando La vida de esta nave Dios, alguien me está disparando Pero no sé de qué lado Toma eso Y esto Ok, creo que mi nave está en las últimas Vamos, vamos, vamos Eso es lo que tengo que destruir Algo más tengo que destruir Por abajo Debilita las defensas Me dice Tal vez sean estas cosas Vaya a saber Igual veo que le estoy bajando a vida Me quieren atacar Tengo que estar esquivando Debe ser alguna de estas cosas Aunque la flecha me apunta para arriba Dios, Dios, Dios No podremos detener esto desde afuera Debemos entrar para hacerle mucho daño Bien, bien Tengo que entrarme Dice ¿Dónde carajo es eso? Vi como una puerta que se abrió ¿Dónde era eso? ¿Dónde carajo era eso? Creo que es por aquí Bien, bien, bien Ahí es Es bastante confuso, chicos Estoy tratando de parar Estoy tratando de parar A los casos que logren entrar a la estación de batalla Disparen a todos los núcleos de energía Repito Disparen a todos los núcleos de energía De acuerdo, Arthur Buscamos núcleos de energía Ups, esto no está bien Ok, hay que disparar todo lo que se mueva Yo voy a disparar todo lo que se mueva Había como una especie de tanque ahí Listo Bien, arriba también Destrucción total Ahí está Había que hacer eso, chicos Destruir todo Mira, salió uno de los nuestros Y este es el final Si mal no recuerdo en la película, chicos Aquí se acaba todo Sí Es el final A ver, que carga Esto tarda un bastante Yo creo que sí va a ser una cinemática de finalización Sí ¡Miro! ¡Doy las ratas! ¡Ups! ¡Ah, miren! Juegan a los bolos con los droides Los llevan como trofeos a los droides Ahí está la reina La reina Amidala No cabe duda El guerrero misterioso era un sí Siempre dos son Un maestro Yard, yard El líder de los No me acuerdo bien el nombre Un sapo Muy bien, chicos Llegamos al final de Star Wars La amenaza fantasma Episodio completo, chicos Pues bueno, en el siguiente Estaremos No con Star Wars Sino pasaremos a lo que es Disney No, Disney no Con Así que ¿Qué tenemos después de esto? Supongo que saldrá El Como el menú El submenú Donde podemos elegir Las Sí, las películas Miren, aquí tenemos El episodio 1 El episodio 2 Después tocaría el episodio 3, chicos Este va a estar muy bueno Este va a estar muy bueno Y luego de esto Saltaríamos a A Coso A este Al despertar de la fuerza Y luego En los últimos Jedi Y finalmente Acabaríamos con el Ascenso de Luke Skywalker Chicos Eso sería juego libre Hay mucho Star Wars Todavía por Jugar Chicos Hasta ahora pues No se ha anunciado Un nuevo videojuego De Lego O sí Creo que sí Hay un juego Pero que es online Me parece algo así Que se ha anunciado Pero bueno Todavía tenemos Bastante Lego Para atraer al canal Como siempre chicos No olviden dejar Sus likes Sus comentarios Suscríbanse al canal Si están suscritos Y compartanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido todos ustedes Con un Hasta luego